Está bien la economía, está bien la economía. Y para que tengan nota, les puedo decir que ahora no es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Ahora es al revés. Allá pueden quebrar los bancos, como estaba sucediendo, y aquí no pasa nada o pasan cosas buenas. Voy hoy a la inauguración de la Convención Bancaria y les puedo decir que el año pasado fue el año en que más utilidades obtuvo la banca en nuestro país, alrededor de 250 mil millones de pesos, de utilidades. Entonces, pues no pueden decir que está mal la economía. Está mal a lo mejor para Loret, porque ya no recibe el chayote que recibía, ya no tiene la influencia que tenía antes y para otros, pero realmente los empresarios, los banqueros, los hombres de negocio saben que están bien las finanzas públicas. Gracias. Gracias.